Hace poco se lanzó Are You Fucking Kidding Me, un freestyle de Echo, al momento de hacer este video cuenta con más de 700 mil producciones en YouTube, para muchos es un número muy grande y para otros es pequeño, este tema fue grabado con un micro sencillo durante una gira de freestyle, a continuación la prueba de ello. ¡Suscríbete! 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 En una historia de Instagram, Echo dijo lo siguiente, no va a ser mi tema con más views, porque para la industria esto no es comercial, pero denme tiempo que al sistema se le gana desde adentro. Dejenme saber que opinan acerca de esto, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!